Bienvenidos a Robin Food, a Tracona Mano Armada, que es vuestro programa de cocina favorito. Hoy vamos a celebrar el programa número 300 y para eso nos vamos a rodear de grandes maestros de la cocina. Martín, que sabéis que viene todos los jueves y la super sorpresa es que está con nosotros Hilario Arbelay, campeón de campeones del restaurante Shuberoa de Ollarzon. En un segundo, unos cuantos anuncios y arranca el programa el número 300 con invitados de lujo. Bueno, ya lo veis en esa tarta que nos ha hecho Koldo Salinas, el chocolatero mayor del reino que estuvo hace bien poco en el programa. Celebramos el programa número 300 y para celebrar el programa número 300 lo mejor es traer a dos super campeones, a dos grandes cocineros. Martín, que es conocido ya porque sale en el programa habitualmente y luego Hilario Arbelay, que es campeón también, campeón y maestro de maestros. Hilario, ¿qué tal? Muy bien. Bien, pues la verdad me ha hecho mucha ilusión poder estar aquí y es un placer y un honor además. Estamos encantados, Martín. ¿Puedo escribirle a Hilario? Hilario, Hilario es cocinero único e irrepetible. Es imposible que salga otro igual de bueno y de maja persona y de profesional como Hilario. Hablamos mucho de Hilario en este programa, tanto tú como yo. Lo tenemos muy presente, yo porque me enseñó a guisar hace ya muchísimos años y luego también Martín porque es... Porque ha sido mi mejor ejemplo, mi mejor amigo y un tío que siempre, siempre que abre la boca a Martín siempre se acuerda de Hilario, siempre. Bueno, ya veis que amigos tengo. Yo bajo. David, verdaderamente me hizo mucha ilusión que me llamara para este programa tan especial de los 300 porque tuve la ocasión de tenerle en casa hace unos 15 años y siempre he dicho que ha sido el alumno número uno de los que han pasado por Tuberoa. Han pasado muchos por Tuberoa. O tres y la verdad es que estuvo muy bien y estuvo pues la verdad es que muy simpático todo y poder estar los tres juntos hoy pues me ha hecho muchísima ilusión y ya sabéis que podéis contar conmigo. Bueno, Hilario, he visto campeones. No podíamos celebrar de otra manera el programa número 300 y hoy yo creo que teniendo a dos monstruos como ellos en el programa lo que tenemos que hacer es platos de las cartas de tanto de Hilario como de Martín. Exacto, en vez de estar haciendo, ya sabéis que aquí estamos todos los días haciendo cosas guisadas, cocina muy básica, ¿no? Y hoy lo que hemos pensado es que yo creo que para celebrar el número 300 lo que hay que hacer es pues platos de nuestras casas. Hilario, ¿qué te parece? Sí, me parece fenomenal. La verdad es que lo de los guisos y esto está muy bien y para día a día son las cosas que nos gustan. Pero quizás en una ocasión tan especial pues hacer algo más refinado, vamos a decir en este caso, pues que no deja de ser pues bien cocinado una cosa muy especial y en mi caso por lo menos el platito, la copita que traigo es una cosa muy aromática, ¿no? Entonces pues hago pues un centollo pues cocido a los aromas y tal con un poquitín de hinojo, naranja y tal igual, entonces después vais a poder ver y la verdad es que al final pues tenía que venir con una cosa muy especial para este programa tan especial. Bueno, bueno, ya habéis visto, eso por parte de Hilario y luego Martín que nos has traído hoy. Salmonete con escamas comestibles, uno de tus grandes platos también. Los filetes de salmonetes con cristales de escamas comestibles, con rabo de cerdo ibérico y con una salsa miurich y una salsa de chocolate blanco y alga especial para tu 300 de plan. Bueno, lo vamos a celebrar todos juntos y estoy seguro que nos vamos a divertir y sobre todo lo que tenéis que hacer es coger papel y boli y tomar buena nota porque es muy difícil que volváis a ver en televisión un espectáculo de dos grandes montañas. Maestros de cocina reunidos y haciendo, bueno, pues platos de su... ¿Tres? ¿Dos? ¿Por qué dices? Yo soy aprendí, yo soy Robin Hood, un tema normal. Ellos son los grandes maestros para todos vosotros en un segundo arrancamos con ese centollo a los aromas y con ese samoguete con cristales comestibles de Martín. Es el papa, es el único que le puede cambiar el color a lo ama y anda aquí de monarillo que no puede ser. Abrancamos en un segundo. No os perdéis el programa de hoy que venimos, que lo empezamos. Un segundito. A celebrar, eh. Venga, tinta. Venga. Salud, salud. Vota, Hilario. Vota, David. Vota, David. Yupi. Bueno, pues tenemos a dos de los cocineros. Los cocineros que dibujan a Euskadi en el mapa gastronómico mundial. Eso es más verdad que el copo de Hilario y Martín, es verdad. Euskadi tiene dibujo en el mundo gastronómicamente porque existen cocineros como vosotros dos. Bueno, pues eso es una de las cosas importantes que no suele poner el bien nuestro, pero el bien de todos. Y esto es algo importante que se acuerden de nosotros, ¿no? Sí, sí. Y la verdad que, joder, pues en el programa 300 tenía que estar Hilario y Martín. Lo habíamos dicho antes. Sin duda ninguna. El número uno, nuestro espejo, nuestro amigo, nuestro maestro, todo. Hombre, en mi caso, yo la verdad que si no hubiera aprendido a Giselle en tu casa y a Hilario, no, mal asunto. Yo aprendí a Giselle en su casa. Ya, pero a ti te ha pasado, como dice el refrán, el alumno, la ventaja al maestro, eso suele decir. Yo aprendí a Giselle en su beroa. Yo llegué allí y digo, ¿qué es esto? O sea, porque la verdad que se guisaba una burrada y luego sobre esos guisos, al final tú construías una cocina, pues, moderna en aquella época y ha seguido evolucionando hasta el día de hoy. Yo creo que estamos hablando mucho y lo que no estamos haciendo es cocinar. Hay que cocinar. Y a eso me habéis traído, ¿no? Venga, baila. Yo voy a hacer esta copita del changurro a los aromas, que va a llevar, pues, crema de calabaza con naranja, va a llevar una espumita, vamos a decir, emulsionada de hinojo, y después, por supuesto, el centollo. Este es un centollo que pesará un kilo, kilo, doscientos o así. Y, entonces, aquí tengo ya un puchero en el cual tengo un centollo que hemos metido antes, precisamente para adelantar un poco este caldo, para terminar el plato. Y el fumet este que hemos hecho para la cocción del changurro, pues, lleva un poco de tomillo, lleva zanahoria, lleva cebolleta, lleva hinojo y lleva apio. Y un poco una ramita de perejil que nunca falta en los fumet y, sobre todo, en nuestra cocina, que es una cosa tan especial para nosotros. Entonces, lo que hemos hecho es meter a este puchero, dejarle doce minutos hirviendo y, después, lo que hacemos es, para la emulsión del hinojo, aprovechar este fumet de la cocción y, ahora, después de doce minutos, sacamos del fuego, la apagamos y le dejamos es que vaya enfriándose el centollo dentro de todo este aroma que le hemos impregnado con estos ingredientes. Dentro del caldo lo has enfriado. Dentro del caldo hasta que se enfríe, no lo sacamos. Después, desmigamos por un lado para el final del plato y, con el caldo este, vamos a ayudarle a darle ese toque de cocción y de gusto y de sabor al hinojo más tarde. Entonces, ahora dejamos esto y lo que hacemos es ya empezar con el siguiente paso de la preparación. La preparación, que son dos cremas, ¿no? Son dos cremas. Es una crema calabaza que vamos a cocer con naranja, con el zumo de una naranja, con las pieles de naranja y, después, vamos a arreglar también este caldito con un poquitín de mantequilla para que esté un poco cremoso y brillante a la vez y, después, ahí vamos a tener ya este aroma que es la calabaza, que, de por sí, parece que no es nada, pero da una textura y una finura muy especial en el cual, con el aroma que le damos a la naranja, ya toma un toque muy aromático ya desde abajo cuando introducimos la cuchara. Y este mismo caldo también, para cuando hagamos un salteado del hinojo con la cebolleta y tal y un poquitín de nata y tal, y con este caldito, lo que le da es este toque anisado, que le va muy bien y ya terminamos con este changurro, con un poquitín de vinagreta, que, al fin y al cabo, es un plato, vamos a decir, que se puede tomar todo el año, pero, sobre todo, en la época primavera-verano, como una cosa muy especial y como una especie de fiesta y evento que, con una copita de champán, pues, será un placer, junto con el salmonete que nos va a hacer Martín. Y yo creo que eso es lo que nos corresponde con el programa de hoy. Sin duda, vamos a tener 300 programas. Luego, antes comentábamos con Martín que es verdad que tú tienes un talento para combinar y para vestir lo que son los changurros, los centollos, las ostras, al final todas esas cremas, por ejemplo, ese plato que haces de ostra con bacalao y con curry. Tiene el DGS de saber vestir las ostras y todo este tipo de cosas, ¿no? Es un cocinero impresionante que tiene una frescura y un saber hacer en la cocina impresionante y que, además de todo eso, nos ha enseñado a todos, a todos los que estamos a derecha e izquierda de él, a todos sus amigos y te tengo que decir que es un cocinero que ha hecho historia dominando todo. ¿Dominando todo, es verdad? Si no, estaba habiendo rojo, Hilario. Al final todo el mundo se va a pensar que las tres estrellas las tengo yo. No, no, no. Tres no, 200.000. 300.000. Vamos a hacer lo que ha dicho. Vamos a dejar que este changurro repose, luego lo desmigamos, tendremos ese caldo que has comentado y seguimos con la receta, ¿no? Exacto, después seguimos. Venga, va. Por cierto, creo que tenéis las dos terrazas más chulas de toda Euskadi, de toda Europa igual, porque la tuya es la bomba, Martín, y la tuya también es la bomba de neutrones, ¿eh? Pues sí. Vaya sitio, ¿eh? Yo he estado justo ahora que ha renovado Martín la terraza el otro día y la verdad es que ya ha quedado preciosa la terraza. Chula, chula. Y la verdad es que nosotros que estamos en el campo, algo tenemos que tener para distinguir los de los de la ciudad, ¿no? Verano al aire libre, ¿qué más puedes pedir, eh? Bueno, y ahora... Ahora cocinar, ¿no? Empezamos, vamos a seguir, vamos a cocer esta calabaza, vamos a echarle un poquitín, ya es suficiente esto, vamos a echarle un poquitín de mantequilla, vamos a seguir retirando esto, vamos a echarle el zumo de naranja, las pieles de naranja, vamos a echarle el zumo un poquitín de sal, y vamos a echarle también un poquitín de azúcar, que tiene un poquitín de vainilla, para que sea también más aromático, y unas gotas de aceite. Y ya con esto vamos a dejarle más o menos unos 10 minutos, que se vaya cociendo y después pasaremos por el turnis cuando esté todo acabado. A los 10 minutos vamos a pasar por el turnis para que sea ya la crema del fondo de la copita. Y ahora vamos a dejarle que se cueza esto y vamos a poner en marcha la salsa emulsionada de hinojo. Sabéis que el hinojo tiene un sabor muy anisado, que es uno de los aromas más conocidos, no vamos a decir, antes siempre el anís, siempre se decía que era cuando tomamos una copita de cadenas o una cosa así antiguamente, pero ahora ya el hinojo es uno de las cosas y uno de los ingredientes que más se utilizan en la cocina nuestra, precisamente porque estamos buscando nuevos sabores, nuevos ingredientes, y esto es lo que nos hace también un poco salirnos de lo que ha sido un poco la cocina de siempre de nuestras madres y estamos buscando pues cosas nuevas, ¿no? A esto ahora le dejamos un poquitín que se vaya pochando, y cuando ya se ha pochado un poquitín, lo que le vamos a arreglar es un poquitín del caldo de cocción del centollo, ya veis que siempre estamos manteniendo los sabores auténticos del producto que estamos cocinando, y un poquitín de nata, y esto también lo que hacemos es que se vaya pochando bien, bien, bien aquí, y nos va a dar el resultado de una salsa muy aromática con ese punto de anís. Esto más o menos vamos a tener también exactamente más de unos diez minutos y ya una vez de los diez minutos ya tendremos ya las dos salsas o los dos ingredientes o productos importantes que vamos a tener, la calabaza con la naranja, el hinojo con este sabor anisado, y el centollo vamos a decir que ya hemos cocido y en el cual vamos a tener todo desmenuzado para poder completar el plato. Esto es un poco lo más importante de este plato que vamos a estar, que estamos haciendo aquí ahora. David, ¿cómo huele? Huele increíble, huele increíble, además yo creo que la gente si tiene que iluminar tengo que apuntar, porque no tengo cabeza para tanto, pero fijaos que fotos tan chulas has mandado de platos de suero, estoy hilario. La becada es algo que no falta normalmente nunca en tu casa, normalmente no vas a salir a servir a la gente, pero bueno, la becada, los pichón, la paloma, todas estas cosas siempre... Sí, hombre, la caza, para todo cocinero, bien sabes tú Martín y tú también que has estado en muchos restaurantes y conoces mucho este mundo, la caza es una de las cosas más importantes que puede tener un cocinero, porque ahí verdaderamente lo tienes que hacer bien para que la gente te diga qué plato más bueno, porque primero tienes que saber que la caza esté tierna, que después cojas el punto de textura, el punto de el sabor, ahora antes todo el mundo cocinaba en guiso, ahora sin embargo son asados y estás buscando por el sabor auténtico de cada producto de caza, entonces esto hace que la caza sea una de las cosas más importantes. O el gazpacho de tomate, o esos huevos escalfados que haces tan ricos, o los foie gras en todas sus versiones, ese que haces con pochas, el de la berza de toda la vida, con marbanzos... Bueno, yo creo que eso no es un poco la cocina, pues ya sabes que cuando no eres uno de escuela y tienes que tú mismo empezar a investigar y hacer cosas y siempre manteniendo esa línea que te marcó en un principio, pero después claro, mirando hacia delante, que hay que seguir mirando hacia delante, y pues un poco también la gente que cuando te diga que yo con los ojos cerrados sé estos platos sin saber quién es el que me los ha traído, de quién son, David, dice escuela, es más que una universidad, el Hilario. Es verdad que los platos de Hilario, los platos de cibera, tienen mucha personalidad, y además yo creo que antes de probarlos, si los ves te das cuenta que están salidos de tus manos, como esos salmonetes o el taco de atún o las tartaletas de verdel, no sé, tantos y tantos platos, Hilario. Sí, tantos y tantos, pero verdaderamente yo que le tengo un aprecio y un gran respeto como tú le tienes a tu madre que nos ha enseñado, a ti y a mí, a mi madre y tal, de estos platos de siempre, pero nunca nos olvidamos que la vida sigue adelante y que nosotros mismos también tenemos que seguir adelante, por eso precisamente hoy estamos haciendo, Martín y yo, unos platos que no son de nuestras madres, pero sí debemos que quizás para llegar a esto, primero hemos tenido que pasar por lo que nos enseñaron ellas, y entonces hoy vamos a hacer un plato que es nuestro, no es de nuestras madres, pero siempre están en nuestros corazones No son platos de ellas, pero son homenajes que les hacemos a ellas. No hay más que decir, lo que vamos a hacer es que terminemos estas dos cremas, las tenemos ya bien resueltas y montamos la copa, el centollo a los aromas, de Hilario Herberlite, de Shubaroa, de Noyarzun. El cocinero más entregado. ¡Viva Rusia! ¡Rabitful! Bueno, Hilario, ¿qué? Ya está finiquitado, ¿no? Bueno, ya está todo, solo nos falta ya poner en la copita todo lo que hemos hecho, pero como habéis visto, esta es la crema calabaza naranja, y aquí tenemos el hinojo, le hemos dado un golpecito, hemos emulsionado un poquitín, con este toque anisado, y ahora, este centollo que ya está desmigado del todo, le voy a agregar un poquitín de esta vinagreta de perejil. ¿Cómo está el hinojo? Ya veis cómo va a resultar una copita muy aromática y con un producto y con un bichito, como es este centollo, que tanto nos ha gustado a nosotros en la cocina vasca siempre. El changurro ha sido también una de las piezas importantes en nuestra cocina, aunque antes se hacía en una forma mucho más tradicional, pero con esto os quiero brindar que la modernidad sigue, el tiempo va para adelante, y nosotros también estamos en ello, y que para mí ha sido todo un placer poder estar con vosotros y aportar a este número 300, que ya es todo un éxito, y que, os repito, como os he dicho antes, hay que cumplir la palabra en el 600, espero que me llaméis otra vez para estar con vosotros, que ha sido un placer. No tiene que para menos dudas, no hay que decir nada más, ahora os vamos a dejar con unas imágenes de todos estos programas que hemos hecho en el transcurso de estos meses, y luego vamos a seguir con la receta de Martín. ¿Qué te parece, no? Luego haremos el salmonete con cristales de escamas comestibles para el señor Indario, venga. Sí, señor. Con rabo de cerdo ibérico, garrote y una salsa de chocolate blanco y algas, venga. Nada, por vosotros. ¡Rapid Food! Vamos, vamos, vamos. ¡Gracias! 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 Porque lo he podido comprobar en la mesa comiendo en casa de Martín. ¡Extraordinario! Y luego, aquí ya veis, ¿eh? Hilario, gracias. Tú siempre portándote como eres. No, no. Sigue, sigue. No te distraes. Aquí tenemos los rabos de cerdo ibérico que los hemos quemado de pelos y esto. Y aquí tenemos ya el rabo cocido. Cocido. Lo que hago es coger el rabo, pegarlo un poco así para que salga el caldo. Eso te aparto ya, ¿no? Y lo que hacemos es, aparta esto, aquí tenemos el aceite. Y lo que hago es abrirlo por el medio y quitarle el hueso central, ¿eh? Ya veis, ¿eh? Como queda entero. Y lo que hago es coger el rabo y... Pero queda entero y sale bien porque se ha cocido bien. Fijaos, ¿eh? Se ha cocido bien. Fijaos cómo sale el hueso, ¿eh? Es importante cocerlo bien, que le salga bien el hueso central del rabo. Y lo que hago es hacer un chorizo. Y aquí tengo otros preparados, ¿eh? Lo que hago es doblar aquí. Como si fuera un embutido, ¿no? Como si fuera un embutido. Y luego lo enfrias bien. Eso. Pues los viajes que hiciste y Parralde, lo bien que te han servido. Que eres cara, ¿eh? Sí, se me han servido. Aquello era una escuela impresionante. Y aquí tengo un montón de ellos preparados. Y lo que hacemos es cortar esto. Cortar las esquinas. Después de que lo tenemos así, lo que hacemos es meterlo en el frigorífico, ¿eh? Para que nos coja cuerpo como si sería un chorizo. Y lo que hacemos es... Quitar el plástico. Quitar el plástico. Y cortar como cilindros, ¿no? Y cortar como si serían unos cilindros del tamaño que queramos. A mí me suele gustar que no sean muy grandes. Y lo que hago es cortar de este tamaño. Y esta es una de las guarniciones del salmonete. Eso. Y lo que hacemos es esto. Tener en una cazuela. Tener en una cazuela con un poquito del caldo donde han cocido los rabos. Y esto va caliente, caliente, caliente. Como veréis dentro de unos minutos, al lado del filete del salmonete. Vale. Y dentro de unos segundos volvemos porque esto lleva una salsa de chocolate blanco y algas. Y lleva también una salsa gibberish. Que la vais a ver dentro de unos segundos aquí. De todas formas es un plato que lleva en carta ya un tiempo. Junto con otra colección de platos que has hecho últimamente. Pues con ostras, con la ostras de safrita maravillosa. ¿No, Martín? Y es otro de esos platos que si lo quito de la carta me... Me riñen. Me sacan tarjeta roja igual que en el fútbol cuando soportan mal los futbolistas. Pero dentro de la modernidad un guiso como el caz de Hilario es mejor. Sí, ¿no? No, no. Nosotros somos pequeños monaguillos de Hilario y estamos súper orgullosos de serlo. Hombre, yo pequeño monaguillo no soy. Tengo un tamaño tipo... Bueno, cardenal, obispo y el monaguillo. Bueno, en un segundo venimos con el resto de guarniciones y el resto de ingredientes. Y más o menos lo que vas a hacer es resolver el salmonete, Martín. Resolver el salmonete en unos pocos minutos y vais a estar encantados. Bueno, aquí tenemos, como os he dicho, la salsa Gibrich, que es una maonesa que hemos hecho con jugo de trufa. A la que le he añadido pepinillo picado, trufa picada, una mezcla de perifollo y perejil picado, clara de huevo picada, chalota picadita, un poco de vinagre balsámico y un poco de aceite de trufa. Y esta mezcla la tengo aquí. Luego, aquí tengo una salsa de chocolate blanco y algas que he hecho sudando cebolleta con un poco de hinojo, champiñones. Sudar bien con aceite de oliva. Lo he mojado con un jugo de mejillón y cuando lleva como 25 minutos cociendo lo que he hecho es colar sobre un poco de chocolate blanco y una ralladura de algas. Y esa emulsión la tengo aquí ya que con un triturador a máxima potencia le he sacado a espina. Y aquí tengo los filetes de salmonete, como os he dicho, que están con todas sus escamas y por supuesto que sin espinas. Y lo que hago es darle un leve masaje, levantar un poquito, con cuidado, con mucho cuidado, todas estas escamas para que al caerle encima el aceite este humeante, se ericen las escamas y hagamos lo que son los cristales de escamas naturales del salmonete. Entonces lo que hago es darle ese pequeño masaje. Para levantarlas y para que luego reciban bien el aceite, ¿no? Eso, para que reciban bien el aceite. Entonces lo que voy a hacer es colocar aquí dos. Esto está vacío, una rajilla, para al final echarle aquí el aceite caliente, ¿no? Aquí tengo el aceite de oliva humeante y bien, bien caliente. Me limpio las manos. Y aquí tengo los dos filetes de salmonete que les he dado el leve masaje, les he levantado un poquito sin despegar las escamas. Y lo que voy a hacer es calentar un poco el cazo dentro de este aceite humeante. Ya veréis como, ya veis, se erizan. Y depende del aceite que le echéis, se hace el pescado más o se hace menos. Y luego es verdad que la escama queda muy, muy crocante, ¿verdad, Hilario? Muy crocante, la verdad es que sí. Es increíble las cosas como son. Antes no podías ver una escama en un pescado y siempre andabas quitando las escamas. Sin embargo, Martín lo que ha hecho es una maravilla con esas escamas porque verdaderamente es como si estuvieses comiendo patatas crujientes, por ejemplo. Estas son escamas crujientes, es una maravilla porque sabe encima al pescado, ¿no? Sí, sí. Le vamos a echar un poquito de sal. Y en un segundito terminamos de empatar estos salmonetes porque falta que saquemos del horno esos rabos que están glaseaditos. Eso. Le damos el último toque, ¿no? Eso, le damos el último toque. Tenemos el plato. Aquí tenemos unos brotes de brócoli. Aquí tenemos unas hojas jóvenes de cogollo. Y ya estamos preparados ya para rematar este plato de cristales de escamas comestibles con el salmonete rabo, la salsa gibrich y la salsa de chocolate blanco y algas. En un pispás, ¿eh? Y terminamos el programa. Y en un tilín tolón, el plato acaba, ¿eh? Ha, 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 ha. Bueno, ya estamos acabando y lo que vamos a hacer es poner primero la salsa gibrich esta. Luego, aquí tenemos el rabo de cerdo ibérico. Lo que voy a hacer es poner como tres. Bien, bien finos. Le vamos a añadir, me suele gustar echar un poquito de sal encima. Luego, vamos a echarle un poquito de aceite a estas hojas de... Un poquito de sal. Y vamos a poner unas hojas... Así colocadas. Le vamos a añadir... Un poquito de la salsa de chocolate blanco y algas. Un poquito alrededor. Dejamos esto así. Y ponemos el filete de salmonete en el medio medio. Con estos cristales de escamas comestibles encima y unos brotes de brócoli alrededor. Como dos niños estamos mirando, David. Igual. Como en plata el maestro, ¿ves? Y así es como acaba. Si me das el pimientero, te agradezco. Venga, va. Y lo que hacemos es echarle un poquito de pimienta encima, muy poquito. Y ya tenemos así como acaba este plato de filetes de salmonete con escamas cristalizadas comestibles. La salsa gibritz, la salsa de chocolate blanco y algas y un rabo de cerdo ibérico que lo tenemos desglosado en daditos y puesto con su mismo caldo en el horno. Y es así como acaba este plato. Bueno, pues la verdad es que estamos contentos, Hilario. Verdaderamente ha sido un plato, un final de este aniversario. Para nosotros es un orgullo y te tenemos tanto cariño que te vamos a invitar a comer. Vamos a ir a comer los tres a la terraza del restaurante Martín. ¿Nos invitas a comer, Martín? Que sí. Y nos lo vamos a pasar súper bien, ¿eh? Pero vamos a brindar. Tildín, Tolón y Hilario. Ahí va. Muchas gracias, Hilario. Sí, sí. La verdad, verdaderamente he estado muy contento, muy feliz de haber estado y que estos tres sean los primeros 300 que tienen que llegar muchos más. Y ya sabéis que cualquier día podéis contar conmigo. No tiene que para menos duda. Contaremos contigo, Hilario. Además, estoy seguro que todos los televidentes se habrán alucinado de haber tenido a dos cocineros de la talla de estos dos monstruos. Y poco más, Martín. Martín, ¿mañana vienes? ¿Qué es jueves? Mañana jueves vengo con un plato de foie gras con una gelatina de pacharán y una sopa del mismo caldo donde hemos hecho el foie gras con unas alcachofas que vamos a resolver. Dos platos de foie gras impresionantes y facilísimos de hacer. Y habrá que correr para volver a celebrar otro programa para que venga Hilario. Hombre, Hilario puede venir aquí todos los días que quiera, David, porque es la persona más querida y más admirada del mundo. ¡Au para Suberoa! ¡Au para Suberoa! ¡Au para Hilario! ¡Au para Eusebio! ¡Au para toda la familia! ¡Au para Rodríguez! ¡Au para Rodríguez! ¡Garrote! ¡Au para Garrote! ¡Garrote! 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 ¡Garrote!